Enrique Gómez Martínez. Hola William, ¿cómo vas? Bien. Jefe de la oposición en Colombia. Gracias, pues tratando, no creo que sean jefaturas. La oposición somos muchos y todos muy calificados. Lo importante es que trabajemos coordinadamente. Sí, señor, como ellos dos, que recuperaron el poder. Trabajando 16 años, ¿no? Sin parar. Eso fue una cosa de héroes. De héroes, de héroes en medio de un clima de violencia terrible, en medio del sectarismo liberal, en medio de... Y ahora en medio del narcotráfico, de la guerrilla, del desgobierno. Porque viene Petro empeñado en retirar a la fuerza pública de los territorios, en los diálogos regionales, restringir las operaciones de la fuerza pública. Ahora todo lo convierten en una mesa. Y al final, fíjese, que entró el elefante y pasó por la sala de casa de Nariño y nadie dijo nada. Todo esto era, como se había dicho, un pacto con los extraditables, un pacto de cárceles, un pacto oscuro. Y ya suspendido está el tema de extradición con una falacia loca. Con una falacia loca. Entonces, ¿esto qué es? Pues el favorecimiento de los aliados naturales de Petro. Las guerrillas, estos grupos narcos reconvertidos de nuevas generaciones. Beneficiados por, por un lado, la eliminación de los esfuerzos de erradicación forzosa y la eliminación de la extradición. Son dos bonos bien poderosos para la mafia colombiana. O sea que las visitas a la piscota. Sí, sí funcionaron. Los acuerdos a cambio de votos, a cambio de platas, ¿a cambio de qué? Hay que preguntarnos qué fue lo que se pactó con estos grupos mafiosos que ahora no solo van a tener proceso de paz, que eso ya es un escándalo, sino van a tener el beneficio de ser perseguidos por la peor justicia del mundo, que es la justicia colombiana. Era una justicia que todos sabemos es inoperante y van a ser recluidos en el peor sistema carcelario del mundo, que es el que maneja el impec. ¿Cómo es posible que usted no se las va al Senado? No, no, tenía un impedimento en ese momento, hombre. Tenía un impedimento. Yo sí me voy a pedir al hijo suyo, cuando lo traiga aquí, que lo regañe, porque lo necesitábamos en el Congreso. Pero acuérdese que el nacimiento de Salvación Nacional fue una cosa muy súbita, imprevista. Y muy trompicada. Y difícil, la Corte no dio la sentencia, no sé si se acuerda, casi hubo que hacer una tutela para pedir la copia de la sentencia. Y después el Consejo Nacional Electoral nos dio la personería faltando 10 días para el cierre de inscripciones. Y yo pues como no tenía esto en mi plan vital, William, pues estaba en otras actividades y entre esas tenía un impedimento derivado de una relación contractual. Entonces, hubiera debido lanzarme, pero no podía. Legalmente era imposible. José Miguel de Santa María, pues adoptó en la decisión valiente también de liderar nuestra lista al Congreso. Sí. A la Senado. Así fue. Las cosas se dan como... Las cosas no pasan, sino como suceden. No hay que pelear con ellas. Su señoría, obviamente, pues... Pero ya me dijo usted que yo era jefe de la oposición sin estar en el Congreso. Pero lo está haciendo bien. Gracias. Estamos trabajando mucho. Sí, con el pie como lo tiene. Con el pie roto, pero el hecho de que se me haya roto la derecha no quiere decir que la derecha se haya roto. Ah, no, no, no. Ah, fue la derecha, ¿ve? No me había olvidado. Ya usted, ya usted. Yo me pongo a analizar el tema de la desmoralización de la fuerza pública. Terrible. Con toda la razón. ¿Qué siente un soldado de la patria? ¿Qué siente un...? Policía. Un policía. ¿Qué siente un general? Pues una sociedad que no respalda su fuerza pública está condenada a quedar en manos de la delincuencia más agresiva. Además, en Colombia no es que sean cualquier delincuente, son organizaciones criminales de talla y de alcance mundial, bien financiadas. La fuerza pública pues no siente el respaldo ni de los jueces, ni de la rama ejecutiva y de un pedazo importante la prensa que le pega como violín prestado, siempre con prejuicios, siempre con extrapolaciones negativas. Para la prensa colombiana todos los policías y los soldados de Colombia son malos, porque hubo algunos que se equivocaron y eso es una medida injusta de la gran misión y de la gran dedicación que le ponen esos servidores públicos a defendernos a todos y adelantar unas misiones terribles, difíciles. Las misiones contra el narcotráfico, contra la guerrilla son misiones de alto riesgo, de peligro y lo que vemos es una doctrina que apunta a ponerlos en mayor riesgo y claro que eso baja la moral y la moral baja es poco volumen de operaciones. Y poco volumen de operaciones se expone a la sociedad civil, a la ciudadanía, al arbitro y al imperio de los criminales. Esa es una cadena innegable y es lo que Petro y el ministro Velázquez quieren. Una ciudadanía intimidada, una ciudadanía que se encuentre encerrada, acongojada por la inseguridad, guarda silencio y es mansa a esos cambios institucionales que están por venir, que van a transformar nuestra democracia en una dictadura. Y escuchaba yo a Luis Fidel Moreno Rumí, un hombre muy importante del departamento del Valle. Nos han cambiado, nos pretenden cambiar todo por una mesa. Mesa para esto, mesa para esto, mesa para esto. Es un formato, es un formato. ¿Cómo es que, Nico, cómo es que es que mesa para allá, mesa para allá, es una canción? Sí, sí, parece una canción de salsa, sí. ¿Y esa va aquí, mesa para allá? No, la mesa que más aplaudan. Mesa que más aplaudan. Es que está tan serio que ya ni va a discotecas. No, no, este es muy serio. No va tan verdaca. Me toca ir a mí a las discotecas porque ya la juventud no va a arrobar las discotecas. Pero sí es eso, es un concepto de democracia. ¿Cómo es posible que nos tienen paralizado el comercio porque nos clavaron unos taburetes de esos blancos que hay aquí, allá en el frente de los túneles, quedan para buena aventura unos indígenas y no hay forma de... No, pues hemos venido renunciando a la función de imperio. El bien común ya no es común ni de interés general del Estado. Entonces, prima la capacidad de chantaje, prima la capacidad de generar perturbación del orden público como una fuente de derecho y las mayorías de los ciudadanos quedan sometidos a unas minorías violentas, a unas minorías activistas, a unas minorías que desconocen los derechos de la mayoría. Y eso, increíblemente, pues tiene, por un lado, un respaldo constitucional relativo en la Corte Constitucional, que es una vagabundería. Y se beneficia ya en el caso de la Administración Petro del propósito de que traer el caos es la herramienta para consolidarse en el poder. Parece una contradicción, pero no es así. Porque vuelvo y le insisto, una ciudadanía intimidada, silenciosa, es el caldo de cultivo perfecto para la tiranía. Las tiranías se construyen sobre el silencio y cuando uno debe hablar y guarda silencio, miente. Y esas son las mentiras que construyen las autocracias y las dictadoras. Y Petro lo sabe porque él se educó en ese sistema, en el sistema de cómo manejar el poder absoluto. Y lo está implementando de manera muy dinámica y por eso decapita a la cúpula de la fuerza pública de manera agresiva. Por eso esa purga está teñida de desconocimiento del debido proceso para los miembros de la fuerza pública que hoy operan y trabajan con miedo. Y vuelvo y digo, un Estado que opera con miedo, que defiende el territorio con miedo, pues pierde ante los criminales. Y ese es el propósito. Y ese era el pacto de la picota y el pacto electoral en la campaña que se denunció oportunamente. Y el pueblo colombiano insistió en desconocerlo. ¿Y ante el pacto de la picota que hizo el presidente Duque? Sí, no investigó y debió haber investigado, debió haber penalizado, debió haber judicializado, debió haber puesto en marcha las herramientas de inteligencia del Estado para saber si uno de los candidatos, como yo lo denuncié y le exigí que renunciara a Petro por inmoral, estaba precisamente entregando la soberanía, la aplicación de la ley como candidato. Y ya lo vimos que sí. ¿A cambio de qué es la pregunta? ¿Cuándo nos van a contestar? ¿A cambio de dinero? ¿A cambio de forzar el voto? ¿A cambio de beneficios económicos futuros? No sé, no lo sé. Pero la pregunta es válida. ¿Qué se negoció? Porque ya el gobierno de Petro ya pagó, ya planteó la suspensión de la extradición, de la erradicación forzada de los cultivos, y estos diálogos que usted menciona, que además son regionales, vinculantes, regionales, que es la ruta para una democracia popular que desconoce nuestras instituciones. Es hacer una constitución y un poder constituyente en paralelo a las instituciones de la República que están reflejadas en el Congreso y en la Constitución política. Y con base en eso, pues, subvertir el orden actual y cambiarlo. ¿Está como acá en manos de quién? De los amigos del gobierno. El que más violento sea, el que más chantajista sea. Y eso es la revolución. Se llama eso, ¿a ver? Como en palabras de Álvaro Gómez sería el retorno eterno de Latinoamérica a la utopía revolucionaria y está en marcha. Es una revolución disfrazada, pero es una revolución. Y era el propósito de Petro desde sus orígenes, obviamente. De venir a engañarnos y llamarnos a engaño diciendo que no sabíamos que él era un revolucionario radical. Pues es tonto y es iluso. Sobre todo de esa élite del Partido Liberal que come a manteles con ellos creyendo que controlan la revolución. Serán los primeros decapitados. Como allá los jacobinos, recuerda, y los girondinos en la revolución francesa. Saldrán, el terror estaba por venir. Como lo pregúntele a los generales a los cuales se les desconoció su derecho al ascenso sobre la base de denuncias infundadas y que no han sido investigadas ni siquiera. Eso se llama purga. Aquí y en Cafarnaúm. País. Pues por eso en Salvación Nacional invitamos a todos los ciudadanos, a todos los líderes políticos a reaccionar allá. No esperar a que esto se consolide como un proyecto revolucionario. El 2023 se eligen más de 20 mil funcionarios de elección popular y tenemos que hacer presencia, tenemos que lanzar candidatos en todos los municipios, en todas las gobernaciones y enfrentar precisamente eso que quiere ser el pacto, una aplanadora con el apoyo de los partidos tradicionales. Salvación Nacional es la alternativa entre los partidos de la politiquería esa oscura, corrupta, la U, el conservador, esos partidos como el liberal que tienen senadores que negocian y depredan el Estado y el pacto histórico que es el partido de la revolución. Salvación Nacional puede ser y va a ser la alternativa y por eso invitamos a todos los que tengan aspiraciones para consejos, juntas de acción comunal o acción local, diputaciones, gobernaciones, alcaldías que quieran lanzarse como independientes, que estén bloqueados por los parlamentarios en otros partidos que nos busquen. Tenemos dos páginas web donde se pueden inscribir como candidatos para que los evaluemos y discutamos la posibilidad de hacer acuerdos sobre lo fundamental en cada municipio de Colombia. Ahí vínculense a candidatos2023.com y candidatosindependientes.com y ahí encuentran los instructivos para contactar a Salvación Nacional y evaluar las posibilidades de ser candidatos de este nuevo movimiento, la verdadera alternativa de oposición a la tiranía del pacto histórico y de oposición a esa politiquería corrupta que nos trajo aquí. Yo me siento... Láncese. Aquí sí quieres lanzar. No, no, no. Por el momento no. Pero sí quiero... Ahora que ya ve, ahora que ya tiene esos ojos ya reparados. Ya lo han operado todo. Gracias al doctor... Gracias al doctor... España. España. Que ese es un verraco, ¿no? Un gran profesional, sí. Sí. No, yo simplemente quiero agradecerle porque yo sé que usted está recién operado. Sin embargo, vino. Con todo el cariño, William. Con todo el respeto para este espacio tan importante. Y aquí siempre... Cuando ya esté bien del todo, seguiremos dándole. Claro, nos vamos a bailar ya que los chinos no van a discoteca. Vamos a ir boleros para ir a algún lado. Pero de nuevo invitando a la ciudadanía a que se activen desde ya en nuestra red de salvadores, en la red de candidatos que acabo de mencionar, candidatos2023.com y candidatos... ¿Quién maneja todo este aparato? Pues con Nicolás y el grupo con Juan Uribe y nuestro personal administrativo del partido que es un partido pequeño pero creciendo y voluntarios que nos ayudan, que nos hacen el call center, que nos ayudan a traer candidatos en todo el país. Estamos creando mesas directivas en todos los departamentos que a nivel ejecutivo nos ayudan a seleccionar, a evaluar, a conocer los candidatos. ¿De acuerdo? Son 1103 municipios de Colombia es enorme. ¿Y deben llegar ahí todos? Eso queremos. Va a ser una tarea titánica, pero estamos muy comprometidos usando herramientas digitales, redes digitales, modernizando un poco todo este enfoque y vuelvo, insisto, proponiendo ese acuerdo sobre lo fundamental para las regiones del país, para que haya buenos candidatos, la gente tenga opciones entre el pacto histórico y la politiquería tradicional. Voy a invitar aquí a su hijo para que me cuente cómo es la cosa para, cómo es el mecanismo para que la gente se empape y que él nos dé las directrices para sacar adelante. Y acción política ya, no dejemos la acción política faltando una semana para las elecciones. Voy a invitarlo aquí a la barbería y haremos una cosa muy importante con él. Ahora él viene adelantando un trabajo maravilloso en Bogotá, postulando su propio nombre, su propia capacidad y haciendo oposición a esa administración de Claudia López que no le trae sino congestión, inseguridad y falta de ejecución a la ciudad. Francones. Inseguridad. Y bueno, manejo inútil del presupuesto porque en realidad el desempleo no mejora, nuestros índices de crecimiento no mejoran, la población se siente estancada y ella pues tiene siempre lecciones para todo el mundo, regaños para todo el mundo pero de aquello de planear, de gestionar y avanzar en la administración de Bogotá poco con Nico Lecuenta. Mi doctor, que se alivie. Gracias, igualmente. ¿No necesitamos con el pie derecho? Con la derecha, avante, no, está rota el pie pero no está rota la derecha. ¿En qué parte se fracturó? En el Peroné. Ahí un poquito de dolor pero ya saliendo. Gracias a Dios. Gracias y un saludo. Saludos a todos los seguidores. ¡Gracias!